¿Qué? ¿Ya no puedes dormir? Ay, Chaparro, es que... es tan... tan bonita. Tiene una sonrisa súper linda. ¿Sí o no, Chaparro? Que Úrsula está guapísima. Pues ni tanto, ¿eh? Porque a mí no me gustó para nada. Ay, ¿cómo crees, Chaparro? Si está hermosa. Es que no tienes mi edad como para todo esto. Sí, no, pero mañana voy a pasar por ella. Pero no le digas que vamos a ir a jugar al parque, ¿eh? ¿Y por qué no? Porque ayer ya no jugaste conmigo, Max, y eso no se vale. Ya te caché. Sí, el Chaparro está celoso. ¡Órale! ¡Cálmate! No, ya, ya, ya. Ay, ya, la tiraste. Ya, vámonos a dormir. Sí. Yo estoy muy cansado ya para estar peleando contigo. Ya. Así me pasó que mi hermana Beatriz dejó de jugar conmigo por estar con sus amigas y después con su novio. Es normal. Max nunca se había olvidado de mí. Porque no le había gustado nadie. Cuando los hermanos grandes se comienzan a fijar en alguien, olvidan a los hermanos chicos. Yo me llevaba tan bien con mi hermano, hasta que apareció la greñuda. Mejor acostúmbrate, porque mi hermana Betty ya solo sale con su novio y ni se acuerda de mí. Pero no te preocupes, te va a pasar lo mismo. ¿A mí? ¡Guácatelas! ¿Salir con niñas? Ya verás, hasta voy a ser su cuñada. Cuñada, cuñada, ¿cómo estás, cuñada? Hola, Toby, vénganse al bautizo de mi hijo y así vamos a estar. Max no es así. Toby, ya te quiero ver ahí, entrando en el altar. Va a ser mi cuñada. Hijo, come despacio, que la comida no se va a ir. Mamá, tengo que salir. Bueno, pues que te esperen, no te vayas a atragantar. No, 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 ya, ay, ya me voy. Me levo los dientes y me voy, vaya. Vaya que tiene prisa, ¿eh? Ey, ¿a dónde, a dónde? Ey, aquí. ¿Dónde vas? Te sientas y terminas de comer. Pero mi hermana no le dijiste eso. Ella se va, hay que ir con él. No, jovencito, ¿usted no se levanta hasta que termine de comer? Ay, nada. Y cómete el brócoli. Qué bueno que ya agaraste el balón. Solo me levo los dientes y nos vamos, ¿va? Oye, brother, espérate. Es que no te voy a poder llevar ahorita. ¿Por qué no? Es que voy a ver a alguien más. Pero te prometo que yo te llevo la próxima vez. Sí, Ana, le hazme ese paro. Pues ya, ¿qué? Pues... Uy. Deja mis pelos. Ay, ya crecerás y me comprenderás. Sí, ajá. ¿Y ese balón? Pues vamos a jugar, ¿no? Para nada. Aquella vez solo fue una leccioncita del momento. Ahorita vamos a hacer cosas mucho mejores. ¿Quién va? ¡Hijos! Vengan a ver lo que les pusimos en el patio, en la cochera. ¿Y más? ¿No te acuerdas que se salió corriendo? Ay, es cierto. Pero bueno, él ya la verá. Es algo que siempre han querido. Ven, acompáñame. Vamos, Toby, ven. Te va a encantar. Ándale, ven. Eso. Cuidado. Espacito. Las escaleras, eso. No vayas a abrir los ojos, ¿eh? ¿A dónde me llevas? Es una sorpresa. Eso. Y aquí. Y... ¡Tarán! Una canasta nueva de básquetbol. De paquete. Y mira. Ay. Hasta te compramos un balón. Ahora sí ya no le van a echar a perder los botes de ropa sucia a tu mamá. ¿Qué? No está mi padre, pa' solo que yo no tengo con quién jugar. ¿Y nosotros qué? ¿Estamos pintados o qué? Órale, vamos a jugar. Este, que lo vamos a poner a mami. Mira. Mira, te voy a enseñar nuestros trucos, ¿va? Voy a jugar con papá, ¿no? ¿Qué tan trucha el básquetbol? ¡Uh! A ver, enséñame tú a ver qué sabes hacer. ¡Órale! Ah, qué rico eso. ¿Qué quieres? ¿Marihuana? Pues claro que es muy, es que pensabas. Lo bueno es que yo nunca... Ay, no me digas que nunca has fumado. Pues no, mis papás dicen que... Ay, no, bueno, si le vas a hacer caso a lo que digan tus papis, pues será mejor que le llegues. Vale, vete. No, 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 ya. A ver, espérate. Ay, pruébala, no pierdes nada. Te la vas a pasar muy bien. A eso venimos, ¿no? A pasarla bien. Pues sí. Tienes razón, pues eso vine, a pasarla bien. Ay, no lo sueltes. A ver, otra vez. ¡Oh! Y con esto ya terminamos la investigación de los ecosistemas. Estoy segura que vamos a sacar 10 en la clase. ¿Verdad, Toby? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sigues triste por lo de tu hermano? No te pongas triste, Toby. Ya verás que después volverán a jugar básquet como antes. Pero es que ahorita tenías razón. Mi hermano ha cambiado muchísimo. No es el mismo de siempre. Te dije que era normal. Cuando empiezan con alguna novia, ya se olvidan de nosotros. Seguramente ella lo cambió. Mira, ¿qué es tu balón de básquet? Es que no juego desde hace varios meses. Pues ya que no tengo con quién. Ah, no tenías. Ahora yo me apunto. Yo juego muy bien básquet. Vamos a jugar. Sí, vamos. Yo les echo forras. Vamos. Hala después. Y a verás que te gano, ¿eh? Ay, pero oigan, no traje mis pompones. Mi hermano ha avisado. Siempre vengo. Pero siempre vengo. ¿Qué buscas? A mi hermano. Tenía la experiencia de que estuviera aquí. Ay, ya nos tienes a nosotros. Ya vamos a jugar. O ya te estás rajando. No, yo no me rajo. Pues a ver si eres tan bueno como dices. A ver, te voy a ganar. Ajá, si me dejo, ¿eh? Dame una T. T. Dame una O. A. Dame una B. T. Dame una Y. Y. ¿Qué dice? ¡O! ¡Tavi! ¡Tavi! ¡Tavi, eres el mejor! ¡Le puedes ganar a Raúl! ¡Vamos! Ay, oye. Qué chido me la paso contigo, ¿eh? Ay, yo también. Me la paso súper padre. Oye, la nota está chidísima, pero la coges otra. Qué buena onda. Me pone... Me pone... Déjame echar otro lineazo, ¿va? Pero si apenas la probaste ya te volviste bien atascado y así me gustas. Pues, así me hiciste tú. Ey, 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 papacito. Ey, ey, dame, dame, dame. Desde que llegaste te hemos estado corriendo a la mota, las tachas, el perico y todo te ha gustado. Como que ya va siendo tiempo de que pagues, ¿no? Brother, no seas gacho, no tengo dinero. Pero si se ve que vienes de una escuela de niños, bien. Es de ricos, es clase media. Mira, conmigo no te quieras hacer el niño pobre. Es más, te propongo darte todas las líneas que quieras y tú, a cambio, te vuelves mi distribuidora en tu escuela. ¿Qué te parece? O sea, ¿quieres que que yo lo venda y así? Ay, mi amor, es súper normal. Así empezaron todos los narcos, vendiendo cositas de aquí y por allá y ya tienen sus casotas y sus camionetotas. Órale, órale, va, carnal. Voy a ser tu distribuidora en mi escuela. Va. Pues decí otra campeona.